La delegada municipal de Economía y Hacienda y responsable de urbanismo, Inmaculada Muñoz, ha firmado este mediodía el contrato de adjudicación con la empresa Construcciones Garrucho para la ejecución de las obras de renovación y mejora de las redes de abastecimiento y saneamiento de la travesía urbana de la carretera A2001-El Puerto. A estas obras habían presentado ofertas de un total de 22 empresas. Las obras salieron a licitación por 404.222,75 euros, IVA incluido, y se han adjudicado por 224.206 euros. El plazo de ejecución es de mes y medio. La actuación contempla los trabajos necesarios para llevar a cabo la instalación de las nuevas canalizaciones subterráneas de abastecimiento domiciliario, de agua potable y saneamiento complementarias a las ya ejecutadas. Esta actuación se complementará con la ejecución del proyecto de obras de pavimentación y señalización viaria de esta travesía urbana. Las obras, cuyo proyecto también ha sido redactado por la Gerencia Municipal de Urbanismo, con un presupuesto general de 286.157,12 euros, saldrán en breve a licitación. El proyecto contempla la ejecución de aquellos trabajos necesarios para llevar a cabo la correcta terminación de los pavimentos, así como la dotación de la correspondiente señalización viaria, horizontal y vertical, incluyendo la semaforización del cruce del Camino del Cortijillo y la avenida del Pozo de las Vacas. Las obras que se han efectuado ya de la travesía urbana de la carretera A-2001, con cargo al Programa de Fomento de Empleo Agrario, Profea, del ejercicio 2016, suponen el ensanche y mejora de un primer tramo de esta vía, delimitado entre la glorieta existente en el Palmar de San Sebastián y una glorieta de nueva creación, dotándola de cuatro carriles de circulación, dos para cada sentido, delimitadas por una mediana, bandas de aparcamiento, carril bici y aceras, garantizando itinerarios peatonales accesibles, cómodos y seguros. El Ayuntamiento prevé acometer en una segunda fase las obras del tramo siguiente de la carretera del puerto hasta la salida de la ciudad.